Música la filina o la sufo y balbaca en aquila la sufo y ngey uangangay el fangangang walonguale en gaya kea walongufo yle ngayang mbako fapele so chamoay aveya lo uleo el fay mofonga kauboliboli o lefionga el kekifongo po lefionga el palmiya o lefionga el nyeok polako lofafo inga lefpuyi pui ngau samoa may nefcoviki sui yle kekifongo hay may sefumiki yonga kupumo nge e leo ufakasi leso le ngake leo o le malo yle hafio olimikamayka y bingisca eekufo yle sui palmiya ea may sefumiki uulanga mamalu pei o ngayay de so aolei foya sekala o kefapaya kul kapo inga samoa amaka bailaba imba unakele se yolaba imba unake kapo inga mamalu o la ufionga elea malo el malo o malo seojo may sefumiki sui palmiya yle nga kailea sui bol肌 whofia malo kuatua may sefumiki sui rest andu o fangu amishuafa time na kuirea olimikamayka i farmsiqo malo fishio yurma Fue un alfón fray, morsú y alfón fray, y hay lengá que lea al moca o Samoa. Fue el pule filfilia o al moca, y culán a pe ongayay Samoa, y ongay kumalói fía. Máquo fa pe a nge cae hao, máquo fa pa yot fóy, y le no fóa a ecaresía, no fóa prestande, no fóa a ecaifongo, y le ngá que lea, la ufión al aki e pípó, fa hao yáile e calesía, ca aculico, a Samoa, mákú uifafo. Mákú fa ca alofácu, y le mabalul a ufeingulengpaía lepúha, e calesía, que el siang umá, y a Samoa, y a embeisía kunguifaco. Málo kakalo, pa aficaile ka apuai, la ngongal mafangfanga o Samoa, o loko kakalo mbalikapua inga le leoa. Ia enakakakồi lea, iya, xoo giy samoa, xoo giy kuluingau le lalolangi, o fa akfongamai, ili ngay yaso, mali aso a kayao, iya ofe a a yaile ka apuakonu, la pula no lo i a la fa guana que el fondo marco miki huipu ya la fila boomer samarimu el capo con una vaycao ya olava y se pico y tiki ya papaya el capo maravilloso ya eléfo la la fulgiva la lava un ángel macaque la fama de boya la show ya la apoya oma fungal palmiya apneca malo chamoa ya en baixa el capo con miki alofa y mafua fuma la naka foilea y aploma malu imkana lue ngal xui fuma lolo ingao kaula muay fuma fuma faafonga si ouma maheisi ouma lepulega yonga vayan auma maa pou faafkayaku ileso puleanga lii mafoy pule y no mal afana y a wala fama en boe marfa toqueña o lezón moco forma mapo fapea fatal facu y culan uma olé a nana o cu o lezón macayao o lefe leo capo cuy puy puy e puy puy a como ma by the fama y el pobre que su riva o loco pésine de la luna de la época fama cala ingar a mali de guay or milion la bombilla no cana carlera lani oye for inicio el mambal o levo o lobo o lobo yusila wa afi hay el barrio en la mufa y el capo malo wow si casi que yo me cuqueco ave y a puy puya le shifu a malo lo inga o capo con acauma we love a ingra le feng o fiel in a fama moe Oye, wale fa'ka umua alo, le kako molo yungo kiwifi. Sa moa ae, kako ngaloe fa'kasi. Pe kako, pie kako faya mali bawkii hoa, mo kako uma, au wale xoifua maloloinga, mali manguia lau kele ole ak ngoko. cuando ya por coquera la ofreña luna para la regla su forma luna vaca si hay mali la mano la suya laísima cana la regla malo ma ofices y el faquino huy puy puy molengé fama yoki mohasa el ua pey ongayay de so maca yao por el final no caiga en el agua lava y aisekasi emisía le ngei a unanga caa ua mo lefa asao inga o soy fua mail kovikis huiwa e faafka yufo ii ngu'u mafio ana humo lea pungu ii polo mosawaii mangongo maa polima ila o koulang o la ngosua ii le ngei faamainoe e faafka yufo ii ngu'u mafio a eka alesia iso se faafka fai kaulanga ea embeise fo ii le au fai ngu'u paia lea kua i kuulanga pei o ngayay le langolamo inga o le ngei faamainoe ua savalia ma solia o kau el elsa o le ngei kaun fai nga inga ia sa o ngale mu mamalu puipuia saamoa e faafka yufo ii fai pule ku malo kai kasi ua mafio mafio a fai ngu'u mafio a swangi ii le ngei faamainoe lenga kailea osu yul malo ea la isu yu ngu'u ma sui ki ngam ka maikai ea awale la mormosua ii lii mo fai pule malangare na fika e vea fai nga ya magoa e faafka yai le kaika inga ea la isu yunga el kaikaifongo ma le kumiki al maaloo mo faalulave faafusei ea la isu yunga el ka maikai paan mia la isu yunga fi ame nao mi mta afa faa pea le ofisa ku kongu faalulave faafusei al maaloo leniyo mali makaang a luengar suifu maa loinga o loko kaimua il faaki moing oi le ngei faamainoe ya lofangia el kuwa samoa mali faamainoe pei oma faaki moinga le soong malasua kayao o le kakalo ya kaku ku fakasi kaku ulima mga lulu fakasi ahwa shi mungi o sabo soifu ang ba yu mungi a Gracias. 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 ¿Cuántos tener en orador? y y y y y y y No, 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 no. que lo leo shangua lefiomale taiti fono su ngayang fili ya lea kua unifang ngwa kwa ang fili yaya loko kaini wae kaua loko xilisao leko miki ya en baway kalsak ko xilima ya yaya yikali pi pi ah y ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días